Al igual que en nuestro país, en 2024 Estados Unidos se celebrará sus elecciones presidenciales y considerando el Tratado de Libre Comercio, la migración y la lucha contra el narcotráfico, México puede ser el tema determinante para nuestro vecino del norte. Actualmente ya hay algunos interesados en ser los candidatos de los partidos demócrata y republicano. Joe Biden, por ejemplo, amenaza con una reelección y Donald Trump, aunque acusado de 34 delitos, sigue siendo una de las figuras republicanas más fuertes. En este sentido, hace un par de meses el gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitó la frontera con nuestro país y, en un intento por ganar un sector del voto estadounidense, señaló al exmandatario de tener una política blanda respecto a México, aseverando además que es necesario asegurar la frontera, continuar con la construcción del muro y detener la invasión de migrantes mexicanos y centroamericanos. En cuanto al actual presidente Joe Biden, una encuesta realizada por The Associated Press destacó que el 60% de los ciudadanos estadounidenses están descontentos y reprueban sus políticas migratorias, pues aseguran que desde su llegada al poder han aumentado la cantidad de inmigrantes en el país norteamericano. Este 60% inconforme es uno de los grandes objetivos electorales que los republicanos quieren captar. De igual forma, cabe recordar cuando hace un par de meses un grupo de legisladores sugirieron la intervención militar de los Estados Unidos para acabar con el tráfico del fentanilo de raíz. En aquella ocasión, el presidente López Obrador destacó que los comentarios se realizaban con meros fines propagandísticos. Aunque el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que cumplió tres años hace un par de semanas, es un garante para seguir desarrollando la región en lo económico, hasta que no pasen las elecciones presidenciales de ambos países, continuaremos siendo tema para nuestros vecinos del norte. ¿Y tú, qué opinas de los discursos republicanos?